Música Música Viernes de la 23ª Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 39 al 42 En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En consonancia con la sección anterior el discípulo está llamado a vivir una vida radicalmente comprometida con la propuesta de Jesús A Jesús no le preocupa solamente el cambio del corazón de cada persona Además de eso le preocupa las relaciones humanas Porque en las relaciones de unos con otros es donde se verifica si efectivamente el corazón de una persona es bueno Cuando el corazón es bueno contagia bondad Y la bondad como la felicidad no se impone mediante ordenes y mandatos Se contagia Convivir con una persona de buen corazón es el mayor regalo que nos puede hacer la vida A través de la serie de comparaciones de la primera parte de este pasaje Jesús hace ver que en su seguimiento La mediocridad y la falta de autocrítica Constituyen el principal obstáculo para la instauración real y efectiva del reino Por eso dice Jesús ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Si no seríamos hipócritas Son recomendaciones relacionadas con la ley del amor que ayer nos daba Jesús El que se tiene por guía de beber bien El que quiera pasar de discípulo a maestro es lo mismo Si lo único que ven son los defectos de los demás y no los propios Mal irá la cosa La maldad del corazón ciega a la persona Y un corazón ciego no contagia sino ceguera y desorientación Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Todos los que en la vida tienen la misión de guiar Como padres, educadores, dirigentes sociales, sacerdotes Son los más directamente responsables de tanta desorientación que a diario precipita a tantas personas en la oscuridad La desesperanza, la desorientación Que fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos Y qué capacidad tenemos de simularlos Eso se llama ser hipócritas Por eso se nos ocurre hacer de guías a de otros Cuando los que necesitamos orientación somos nosotros Y queremos hacer de maestros cuando no hemos acabado de aprender Y nos metemos a dar consejos y corregir a otros Cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios fallos Hagamos hoy un poco de examen de conciencia No tendemos a ignorar nuestros defectos Mientras que estamos siempre alertas para descubrir los ajenos Cada vez que nos acordamos de los fallos de los demás Con un deseo inmediato de comentarlos con otros Deberíamos razonar así Y yo seguramente tengo fallos mayores Y los demás no me los echan en cara continuamente Sino que disimulan Eso se llama hipocresía Uno de los defectos que más criticó Jesús Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos Este espejo es la palabra de Dios Que nos va orientando día tras día Para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida Quien se fija en los defectos del otro Es atacado en su persona misma Esta actitud es la de un hombre alienado La de una hipócrita De ceguera inconsciente sobre sí mismo Y lo peor de todo es que siendo ciegos Van decretando pequeñas pajas en los ojos de los demás Vamos como ciegos por la vida Sin darnos cuenta de lo que nos pasa Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones